La nueva conductora de América Hoy tras el despido de Melisa Paredes Chile Rojas dejó entrever que el próximo año podría convertirse en la nueva conductora de América Hoy en reemplazo de Melisa Paredes No sé si el productor ya les dijo que el próximo año habrá un cambio en el programa, sostuvo Esto causó la sorpresa de Eta El Pozo, Janet Barbosa y Enzo Dávila ¿No iba a volver Melisa Paredes? preguntó Iselo ¿Estás negociando tu posible ingreso? preguntó Janet y Sheila respondió Ya está cerrado Confirma su relación con su bailarina Anton Aranda tras separarse al gato Cuba La modelo Melisa Paredes se mostró alegre en sus historias vía Instagram a revelar lo feliz que estaba de haber recibido rosas rojas de un galar cuyo nombre no se reveló Sin embargo hay señales que no pasan desapercibidas La tarjeta que acompaña a las rosas tiene este mensaje Amo cuando sonríes como ahora acompañado de un emoji Este mismo emoji se puede ver en algunos videos de TikTok del bailarín con el que se le ampa yo exactamente a Antonia Aranda Fue mandado por el mismísimo Antonia Aranda a Melisa Paredes Confirmando así una supuesta relación Pues recordemos que Melisa Paredes se acaba de separar de Rodrigo Cuba hace menos de dos semanas Es suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!